Los Geos Ocorren los días, ocorren los meses, sabe y los años Pero hoy como va, se dejó a ganas de pa' mojar Un beso y un mío, ya dejá, lejó ya poco a esa Que se me gobiaba, polla pura y teíto, hay que no pensar La reyes tengo, y canese yo, y va y va Ya no hay puta, ve y va, a ver, en la penisa fue a mí A ver, no hay cual, de cosas buras, se va y se va Pero ahora es como va, a ver, en la penisa fue a ganas de pa' mojar Entra el cual, a ver, no esa pena, ese intenta Entra el lugar a mi y me, coño a ti de mi, teni conmigo a tu Que va la nace, y me hace poco, pero despedí mi Ya se ponen, ya teíto, a mí tan creta, a ver, en la penisa fue a ganas de pa' mojar Gracias por ver el video.